Pero este año tenemos muchas ganas de que volvamos a disfrutar de este festival y aunque no pueda ser como era antes en el puerto con miles de personas, aunque no pueda ser así, aunque lo tengamos que hacer en otro formato y por la situación sanitaria que estamos viviendo actualmente, hemos elegido ese auditorio Paco Martín, recién denominado Paco Martín en el Parque Torres y seguro que ahí también podemos disfrutar, aunque sea de una manera diferente. Por este festival han pasado ya artistas de talla internacional y yo creo que los DJs más importantes del país, como Carlos Ging, Albert Ramos, Tony Peret, Albert Neve, incluso también cartageneros como nuestro cartagenero por excelencia Tao Cross o el popular presentador también que todos los años nos ha acompañado, Tony Aguilar. Y todos los años ha sido con entrada libre, pero este año, por las circunstancias, la entrada será limitada y con limitación. Y en esta ocasión vamos a contar también con DJs cartageneros, como Alex Bot o Sergio Blázquez, una de las estrellas de Cadena 100 a nivel nacional, y el también DJ cartagenero Valdi, que es el DJ del hormiguero y que muchos de nosotros no sabemos que tenemos un cartagenero allí. Es importante también recordar que tenemos muy buenos DJs y que están en programas como este del hormiguero en la antena 3. Gracias al ayuntamiento por entender que es necesario apoyar la cultura, apoyar esta industria de la que viven tantas personas, sobre la que se ha cebado de manera especial la pandemia y que, como se ha demostrado, puede ser tan segura o más que cualquier actividad cotidiana que podamos hacer, ir a comprar, ir a la playa, de una manera organizada y con responsabilidad, está claro que los eventos culturales pueden ir recuperando la normalidad. Para el final, traer a Cartagena un evento gratuito a grandísimos DJs es un gran escaparate, creo, para Cartagena, también para la región. Imaginad cuando un tipo con 200, 300, 400 mil seguidores en las redes sociales cuelga una foto de aquí de Cartagena, la repercusión que eso tiene, porque eso se multiplica por 5, por 10, bueno, es increíble. Sergio Blázquez, por ejemplo, que es una estrella en Cadena 100, que tiene el programa estelar de la tarde, ayer me comentaba, dice, ya lo he dicho dos o tres veces, bueno, pues imaginaos cuando dice que el 6 de agosto va a estar en Cartagena, que no sé qué, bueno, eso al fin y al cabo es una promoción magnífica. Quienes nos llevan acompañando todas estas ediciones saben que uno de nuestros objetivos durante todos estos años ha sido ofrecer un evento de gran nivel y situar a Cartagena en el top de los eventos musicales y los festivales de música, siendo un evento como es totalmente gratuito. Ver este año hemos dejado un poquito de lado la electrónica y nos hemos centrado en una música y en unos DJs un poquito más comerciales porque este año nuestro público objetivo es más adulto, no es tan joven. Hemos decidido también, debido a la situación que estamos viviendo, adaptarnos y hacer esta edición especial que os he comentado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.